¿Tú necesitas dejar en reposo mucho tiempo ese sentimiento, en este caso como el dolor, para empezar a narrarlo? ¿O te sirve más escribirlo como en bruto, en vivo, con la herida abierta? Mira, a mí me pasó que un nuevo dolor despertó los dolores viejos. Entonces murió mi padre hace cuatro años. Yo lo he dicho en todos lados que si mi papá viviera pelea de gallos no existiría. No soportaría esa mirada implacable de él sintiéndose avergonzado de que supuestamente lo avergüence. Entonces esa muerte despertó, esa orfandad a mi edad ya avanzada, despertó otra vez las micro orfandades que yo fui teniendo toda la vida de que él no estaba, de que él no me quería, de que él no me hacía caso, ¿no? Claro, sí. No sé si a ti te pasa algo así. Yo creo que sí, con el sistema del tacto, que es la novela que estoy presentando también acá, trabajo con muchas zonas de la infancia, pero que están transmutadas también, y que están atravesadas como por, también por aceptar que es un material muy fuera de sí. O sea, que de alguna forma son una serie de recuerdos también, de memorias, o de trabajo con una cierta documentación. Incluso yo incorporo archivos, documentos, fotografías... ¿De tu familia? ¿De tu vida? Sí, es de mi familia, de una genealogía familiar, y que se va mezclando también con otros documentos de archivo que fue encontrando, porque tiene que ver con las migraciones y con el desarraigo. Pero por supuesto que ese desarraigo, que uno lo podría encontrar como leyéndolo en la historia, yo hago un vínculo entre historia e intimidad. Entonces esos desarraigos tienen una resonancia con cosas que probablemente son zonas mucho más ocultas, que están menos visibles, pero que naturalmente tienen que ver también con procesos internos, ¿no? Con que, cómo sentirse en este caso, estoy hablando del desarraigo, pero yo puedo pensar en un personaje del presente, que es una mujer que se siente fuera de ciertos lugares de pertenencia en los que se estima que ella debe pertenecer, como cierto deber ser, ¿no? ¡Qué maravilla! Increíble, porque estás vinculando ahí aquello de lo personal es político, ¿no? Exacto. O sea, estás haciendo eso. Exacto. Además que tu infancia debe haber estado también muy marcada por lo político. Claro que sí. O sea, en el caso de Chile hay una cosa muy particular también. Sí. O sea, en el caso de Chile hay una cosa muy particular también.